de las autoridades del Incibume. Los departamentos del centro y la franja transversal del norte no solo ingresarán frente frío, sino que habrá llovizna en horas de la tarde y noche. Estamos esperando que para la parte del altiplano y la parte sur de la franja transversal, pues la temperatura puede ascender a cero grados y en la capital pues vamos a llegar a tener una temperatura mínima hasta de 10 grados. En la parte de la boca costa, pues se nos van a presentar lluvias o lloviznas muy esporádicas y el mínimo va a estar a 17 grados. Si durante estos días tiene planificado subir algún volcán, tome en cuenta que la actividad ha incrementado y por las bajas temperaturas debe tener equipo especial. Y también vamos a observar en estos momentos algunos albergues que han estado habilitados por la misma época de frío justamente en este fin de año. Las autoridades habilitaron ya nueve albergues para esta temporada de frío. Al momento pues han atendido un total de 1.268 personas. Durante la noche del 22 de diciembre se atendieron a 33 personas. Recordemos que debido a la pandemia del COVID-19 se redujo también el aforo en cada uno de ellos. Hay centros en la capital, en Misco, en Quiché, Zacatepeque, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, con atención de 17 a 8 horas, dependiendo la misma capacidad que tengan y por supuesto cómo está el frío en estos departamentos.